El primer problema cuando empiezas es sencillamente empezar. Esa es la parte más difícil. Cuando sales el primer día y portas tu botón y lo intentas por primera vez, todos se acuerdan de su primer día, ¿verdad? Estabas emocionado, pero también muerto de miedo. Era un poco de emoción mezclada con entusiasmo y náuseas, ¿me entienden? Te sentías bien por lo que estabas haciendo, pero también querías vomitar. No estabas totalmente seguro, ¿verdad? Llevas el botón puesto, estás ahí y alguien te pregunta, ¿cómo haces para bajar de peso? Y te quedas así. ¿Verdad? Empiezas a sudar, ¿no? Y parece como si te sales de la boca, ¿no? Verás, tienes que dar ese primer paso, ¿de acuerdo? Y la segunda vez que lo haces es un poco más fácil. Y la siguiente vez es un poco más fácil. Lo digo en serio. Necesitas presentarte 40, 50 veces y que se rían de tu botón y que algunos te den el sí y que aumenten tu seguridad y cosas así para que te sobrepongas, para que lo sobrepases. Ustedes tienen que sobreponerse y su gente tiene que sobreponerse. Te digo que tomará unas 50 ventas de ir y que te digan que no, de que la gente se ría, de que la gente te diga, pero luego te dan el dinero y obtienes seguridad y luego consigues otro cliente y obtienes más seguridad y eso sucede unas 50 veces y pronto tienes confianza en lo que haces. Y te sientes seguro de hacerlo. Es un proceso muy importante por el que hay que pasar, pero después de que lo pasas, te sientes seguro y al repetirlo ya no estás tan nervioso. Esta es la cuestión, porque todos van a pasar por ello, ¿no? Tienes una opción. Te llevará a tratar con 50 clientes para sobreponerte, hablarle mucho sobre los productos. Puedes hablar con esas 50 personas que necesitas conseguir y en un periodo de un año y pasar por el dolor de hacerlo por un año o puedes hacernos los siguientes 30 días para obtener una mayor seguridad y poder ganar dinero más rápido. Lo que quiero enfatizar es que a veces la gente viene a las juntas y te damos toda la información y te decimos qué hacer y luego te vas a casa, lo piensas y piensas en esto y piensas en aquello, pero no lo haces. Aprende esta información, es magnífico, pero de nada te sirve si no la pones en acción. Entre más acción tengas, más seguro te sentirás. Entre más gente consigas, más te emocionarás. Entre más te den el sí, más dinero ganas y mientras más dinero ganas, más te emocionarás. Tienes que pasar por el proceso para ir ganando fortaleza, para que finalmente te emociones contigo mismo y lo hagas. Me parece lógico dar el paso rápidamente porque hacer las cosas rápido es mejor y más fácil y lo explicaré dentro de unos minutos. Si quieres quitártelo de encima rápido, te diré cómo hacerlo. Habla con 10 personas por día sobre el producto. No es una tarea demasiado pesada. 10 personas por día, sentado con ellas o en la calle o como quieras en una fiesta o como quieras hacerlo. Pero habla con 10 personas al día acerca del producto. Dales toda la información. No lleva mucho tiempo. Ayer me vieron hacer la presentación del producto. La historia, la historia, dame el dinero. No es un asunto sumamente difícil. Bien, digamos que te vas a tomar un descanso porque no queremos que trabajes demasiado. Descansarás los fines de semana. Hace esto durante 22 días al mes. Son 220 personas con las que hablarás durante el mes. Déjenme preguntarles algo. ¿Cuántos de ustedes, si dan 5 presentaciones acerca del producto, te sientas con una persona o con un grupo, como sea, y das 5 presentaciones, ¿cuántos de ustedes conseguirán un cliente entre 5 personas? Ayudaré con la traducción. Miren a su alrededor. Son todos. Son todos. Eso está muy bien. Si hablas con 10 personas al día durante 22 días, significa que tendrás 50 clientes consumiendo el producto porque solo necesitas que uno de 5 consuma el producto. ¿Cuántos conseguirían? Si les explicas toda la historia acerca del producto, ¿cuántos de ustedes conseguirían que la mitad les comprará? Sí, muchos más. Y estoy calculando cuando el resultado es malo, es emocionante, porque eso es algo que cualquiera puede hacer con solo obtener su paquete de distribuidor. Quiero que lo pienses. ¿Cuántos negocios puedes echar a andar? Si solo quisieras tener un pequeño salón de belleza, solo un saloncito de belleza, ¿cuánto te costaría? 20 mil, 25 mil dólares, hasta 100 mil dependiendo de la zona y además. Y solo un salón de belleza. Hoy en día tienen que hacer mucho. Tienen que poner su letrero en el edificio, tienen que tener contadores para que desfrizen los números, a un abogado para que haga los contratos, para montar su tienda, tienen que tener inventario, tienen que administrar a los empleados, tienen que expedir cheques, tienen que hacer muchas cosas. Y anoten esto, en la mayoría de los casos, el 98% de la mayoría de los negocios cierran en los primeros dos años. Esta mujer que abrió un lindo saloncito de belleza, le ha invertido mucho dinero, tiene muchas cosas que hacer y la probabilidad de cerrar es alta. Lo que nosotros ofrecemos es un paquete de distribuidor por mis serios 100 dólares. ¡Qué negocio! ¡Es increíble! Y les digo esto porque quiero que vean lo afortunado que somos. Esto es increíble. Esto no sucede en los negocios comunes. Eso es lo más asombroso del negocio de Herbalife. A veces tú eres el único que cree en la persona a la que le vendiste el producto. No hay que olvidarlo. Andamos en el centro comercial y alguien mira nuestro botón que han embotellado este producto y están muy dispuestos a usarlos y están muy entusiastas, pero en casa esperan sus parientes negativos y sus parientes negativos los regañan por el hecho de que volverán a intentar hacer una dieta, cosa que han hecho 10 veces antes y por qué lo hiciste y fracasarás. Por esto es muy importante que suene el teléfono y seas tú quien está llamando mientras el conyugo negativo le dice cosas horribles como que mala eres y nunca desgazarás y ya lo has intentado mil veces y por qué te gastaste nuestro dinero y esto y aquello. La llamada que tú hagas y les preguntes, Mary, ¿cómo vas? Te responde, mal, todo va mal. Mi marido me dice que no valgo nada, que ya he probado todo, que nunca bajaré de peso y que no lo soporta porque me gasté el dinero en el que él se compra sus cervezas. Tú les dices, escúchame, Mary, domínate. Esta es la razón por la que no anuncié la dieta en televisión. Muchos me preguntan por qué no la vendo en las tiendas y por qué no la anuncio por televisión. ¿Por qué no se vende en tiendas? Es muy sencillo. Vayan a comprar algo a la tienda y no olviden esto. La mayoría de la gente interrumpe la dieta porque la gente los insulta, porque han bajado de peso antes y porque pierden la seguridad constantemente. O quizá lo hacen durante la semana y empiezan a tener resultados, pero el domingo hay una gran reunión familiar y comen mucho pastel de queso y sienten que fracasaron por lo que dejan de la dieta. Entonces, ¿por qué no lo vendemos en la tienda? Porque cuando compras algo en la tienda, ¿acaso te llama el dueño y pregunta cómo vas a darte ánimos y motivación para seguir adelante? Eso no lo hará la tienda, ni lo hará un aparato de televisor. Por eso no lo hacemos de esa forma. Ustedes son los animadores del cliente y también sus guías, hasta que obtienen la seguridad y logran suficientes avances como para creer en sí mismos y finalmente empiezan a cuidarse a sí mismos y tomarla diario. Porque al principio es posible que solo tomen por ti y tú seguirás presionándolos. Cuando tengan la seguridad de que están bajando, finalmente dicen, me estoy controlando bien. Voy a tomar estos productos hasta que pierda todo el peso y lo siguen tomando y pierden todo el peso. ¿Cómo mantener motivado al cliente? Quiero hablarles sobre cómo mantener motivado al cliente. Para mantener al cliente motivado, cuando consigues el cliente, le cuentas la historia de éxito. Así es como lo motivas, le cuentas tu historia de éxito. Si no tienes una excelente historia de éxito, ahora es mejor comparado que cuando empezamos, porque no teníamos historias y era muy difícil. Hablábamos sobre el futuro y cómo sería cuando todos bajaran de peso. Hoy en día, si no tienes una excelente historia porque no bajaste muchos kilos, porque no tenías mucho que bajar, puedes usar las historias de otros acerca de cómo bajaron de peso para mantener al cliente motivado. Anoten esta porque es muy importante. Regresa una y otra vez y cuéntale a la persona más historias y más historias y más historias. Por eso les imprimimos muchos diarios para que tengan muchas historias distintas para contarle a la gente. Contarle una historia está muy bien. Mostrarle cuatro está mejor. Mostrarle cientos de historias todos los meses al paso del tiempo porque son, anoten esto, las historias nuevas son las que mantienen emocionado. No solamente a ti, sino a ellos también. La otra forma de mantenerlos emocionados es que si tienes peso por perder, si tienes peso por perder, quizá empezaste a consumir el producto y bajaste 10 kilos de inmediato y te emocionaste mucho, sin duda si estás emocionado venderás mucho producto. Pero supongamos que te entrancaste y todavía te faltan 25 kilos para bajar y vas a regresar con tus clientes e intentas convencer a tus clientes, dará resultado, dará resultado, dará resultado. Si te continúas en el mismo peso, mes tras mes tras mes, no mantendrás motivados a tus clientes porque notarán que estás promoviendo algo que no es una realidad, porque tú no sigues perdiendo peso. Si quieres seguir emocionando a tus clientes, tendrás que responsabilizarte por tu propio peso, por tu aspecto, por tu rostro, por tu propia salud, porque proyectas lo que eres y eso es en lo que cree tu gente. No estoy tratando de presionarte porque si de verdad tienes mucho peso por bajar hoy en día, no tienes que bajarlo todo esta semana. Yo no digo eso. Lo que sí tienes que hacer esta semana es demostrar algún avance. Medio kilo, un kilo, ¿de acuerdo? La siguiente semana, medio kilo, un kilo. Lo prometo que si alguno tiene problemas para vender el producto, con perder el peso, todo se arreglará. Hablo en serio. A veces somos capaces de mentirnos a nosotros mismos sobre por qué las cosas no salen bien. Mantenerte emocionado es lo más importante. Y cuando vas bajando de peso, te emocionas, te sientes más seguro y te sientes más valiente. Esa seguridad, ese valor y esa sensación que adoras sobre los productos es lo que les transmite a la gente. No siempre importa tanto lo que dices acerca de los productos. Lo más importante es lo que sientes al respecto a lo que dices sobre ellos. Y la gente lo detecha. No piensas que no pueden. Es lo que hay en tu mirada. Está en tu voz. Está en tu corazón. En eso es lo que la gente cree en ti. Así que primero tienes que responsabilizarte de ti mismo y emocionarte por lo que sucede. Y eso emocionará a otras personas. Porque tienes que ser congruente. Si estás diciendo algo, pero no estás siendo congruente, entonces no te sorprendas de que la gente no te crea. Repito, no estoy diciendo que tenga que ser todo a la vez. Esto es lo más importante. Anoten esto. Tienes que lograr avances. Poco a poco. A poco. A poco. A poco para poder mantenerte emocionado. Muchos me han preguntado cómo me mantuve tan emocionado al principio. Uno, estaba trabajando en mi persona. Y número dos, conseguí mucha gente. Si tienes un cliente y te devuelve el producto, ¿cómo luce tu negocio? Mal, ¿verdad? Si tienes 100 clientes y solo te hacen 4 o 5 devoluciones, ¿acaso te deprime? No mucho. Porque tienes otros 40, 50, 80 clientes que te cuentan de su nueva experiencia y cómo les está yendo. Esas historias son lo que te mantienen emocionado. Y esas historias que te cuentan, tú se las cuentas a otras personas para mantenerlas emocionadas. Cada vez que participo en otro meeting, luego regresamos, vemos cómo va la gente y oímos sus historias. Y yo me la paso agregando todas las cosas distintas que pasan. Mantengan todo nuevo haciendo muchas cosas. Primero tienes que responsabilitarte de ti, emocionarte por lo que estás viviendo y eso hará que la gente se emociona. Porque tienes que ser congruente con lo que dices. Si estás diciendo algo, pero no estás siendo congruente, no es sorprendente que la gente no lo crea. Yo no digo que tenga que ser todo de golpe a la vez. Esto es lo más importante. Anótenlo. Tienes que ir mejorando. Poco a poco, poco a poco, poco a poco para mantenerte emocionado. Mantenerte emocionado es lo más importante. Y cuando bajas de peso, te emocionas. Obtienes una mayor seguridad y obtienes más valor. Esa seguridad, ese valor y esa sensación que adoras sobre los productos es lo que transmite a la gente. No siempre importa tanto lo que dices acerca de los productos. Lo más importante es lo que sientes al respecto de lo que dices de ellos. Y la gente lo detecta. No pienses que no pueden. Es lo que hay en tu mirada. Está en tu voz. Está en tu corazón. En eso es lo que la gente cree.